¡Aquí está el tío! ¿Qué pasa Zagales? Muy buenas y bienvenidos un lunes más al anuncio de la clase que te espera este próximo miércoles, al anuncio de la clase semanal aquí en TRT Indoor Cycling. Esta semana he preparado una nueva clase corta porque no paráis de demandarme clases cortas porque no tenéis tiempo con esta vida de locos que llevamos. Yo os he preparado una clase corta pero muy intensa, una clase de potencia aeróbica, una clase en la que vamos a trabajar casi toda la clase entre el 70% y el 80%, mejorando nuestra capacidad de mantener los esfuerzos y vamos a mejorar nuestro rendimiento. Así que no te pierdas esta clase. ¡Mira qué gráfica! Dura 30 minutitos, un trabajo espectacular y como la he llamado a esta pedazo clase. ¡La dinamita! ¡La dinamita! Porque esto es una explosión de fuerza lo que vamos a tener, una explosión de nuestra capacidad y de nuestra forma física. Así que te espero el próximo miércoles. ¡No te pierdas la dinamita! Y te espero aquí como siempre a las 6 en punto. ¡Chao, chao, zágales! ¡Nos vemos el miércoles!